Hola, hola a todos. Espero que estéis fenomenal y que estéis haciendo muchas actividades de música, cantando, bailando y demás. Bueno, os voy a enseñaros la canción de Owen de Saints. Es muy facilita, tiene cuatro notas, ¿vale? Se toca con la mano izquierda, de esta manera esta mano tiene que estar ahí preparada por si acaso tuviéramos que tocar alguna otra nota, ¿no? Las cuatro notas son Sol, La, Si, Do y Re agudo, ¿vale? Que son Sol, La, Si, Do y Re agudo, ¿vale? Estas son ahí en el pentagrama. Bueno, pues vamos allá, ponemos el vídeo con la partitura y vamos a intentar tocarla, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues vamos allá. Ahora si queréis podemos repetirla, pero vamos a improvisar un poquito, ¿vale? Entonces podemos hacer cosas diferentes. Improvisar es hacer lo que a uno le parece bien cuando... lo que quiere, ¿vale? Pues vamos a ver si... a ver qué tal sale. ¡Vamos a recibirnos! ¡Vamos a recibirnos! bueno esta podría haber quedado un poquito mejor a ver si os sale algo más divertido vale un besito y hasta pronto vale